No quedan, no quedan, no quedan, no quedan extintores No quedan extintores cuando se cambian los papeles Y la rutina aún sigue fija en mí Me gustan tanto tus lances como dormir en los sillones En los que cada minuto es igual para mí Es más fácil no ponerles fin Cuéntame al roble que te hace infeliz Pararé a una canción de amor Al fin y al cabo viniste solo, ya estabas solo, no Y como cada jueves tu recuerdo nos conmueve Y yo me vuelvo a derrumbar en incomprensión Me gustan tanto tus lances, hay que ver Como dormir en los sillones No es que cada minuto es igual para mí Es más fácil no ponerles fin Cuéntale al roble que te hace infeliz Dararé a una canción de amor Al fin y al cabo viniste solo, ya estabas solo, no Y como cada jueves tu recuerdo nos conmueve No es que cada jueves tu recuerdo nos conmueve No es que cada jueves tu recuerdo nos conmueve Subtitulado por Jnkoil